Esta no es tarde, vamos a muestro con el grupo de Cierro La forma de la gente que le gusta lo que es la música de la cumbia Mucha brosa, brosa de Cierro Vamos a ver los sabrosos, dice Que es la paloma ajena Vamos a ver los sabrosos, dice Venga, ¿cómo será? Servidos de la asociación de la final de sangre Vamos a ver los sabrosos, dice Que es la paloma ajena Al mismo de la máquina Para el matrimonio sabote Venga, ¿qué es la paloma ajena? Venga, ¿qué es la paloma ajena? La paloma ajena Venga, ¿qué es la paloma ajena? 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 Este es la Paloma de Gena, dice. En el son de la Paloma de Gena. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Venga, se está chilando! ¡Venga, se está chilando! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, el saludo del caballero de la salsa! ¡Un saludo! ¡Venga, se está ruso! ¡Un agente de Amorella! ¡Venga, se asocian a las guitarras! ¡Con el nuevo amigo ese noce! ¿Yo los acompaño, sí, señor? ¿Y con el compañero, el premio 54, no? ¡Ándale! ¡Venga, nos ha ganado! ¡Venga, se está ruso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!